Una cosa telefónica, nada. No, ya habían hablado de eso, yo creo que ya dieron hasta conocer ese… es una llamada telefónica, ¿no? No, mi hijo no tiene nada que ver con eso, nada, nada, absolutamente, nada. Es que pues tratan de mancharnos, pero pues no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas. Entonces, si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, que se investigue, claro, pero no existe absolutamente nada, 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 no, ¿es Gonzalo? Sí. ¿A Gonzalo? Sí. No, mire, Gonzalo es… no es por presumir, pero es como… si comparáramos, bueno, a una gente decente con Loret de Mola. Y eso es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción y Loret de Mola encarna la corrupción. Así, pero de todas maneras, si tuviesen pruebas, que presenten la denuncia a la fiscalía, ya lo hizo la señora que no puedo mencionar, y todo es por esta temporada, no va a suceder absolutamente nada, me va a dar tiempo de hacer lo mismo. O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que te voy a meter todo el dinero. Pero, me preguntó, me dijo, oye, tigre, ¿y tú tienes que en la… el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente, que sí. Así que este Roberto, échatelo a la bolsa. No, sí, él comió porque me da cuenta que él sabe que yo me conozco al tanque aquí, al de la maña, y como vio que no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar y que la madre… Gracias. Gracias. Gracias.